Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy les traigo los datos de Ana Paula Saenz, ella es modelo e influenzar de las redes sociales. Nació en Morelia, México, el 18 de mayo del año 1998. Su signo del Zodíaco es Tauro. Actualmente tiene 24 años de edad. Es famosa por su cuenta de Instagram, ha obtenido gran popularidad allí por compartir su trabajo de modelaje profesional junto con sus fotos personales de estilo de vida. En septiembre del 2011 se unió a Twitter, donde comenzó a establecer su presencia en las redes sociales. En la actualidad, en Instagram tiene casi 3 millones de seguidores, y en Twitter más de medio millón, además tiene dos OnlyFans, uno es gratis, sus fotos en bikini y lencería vuelven locos a sus fans. No hay duda de que es muy bella y se mantiene en forma siguiendo una dieta saludable. Ella también hace ejercicio regularmente y ahora les hablaremos un poco de su cuerpo. Ella pesa 55 kilos. Y sus medidas corporales son 88 centímetros de gustos, de cintura 61 centímetros, y de cadera 92 centímetros. Mis amigos no se vayan aún, les voy a pedir que dejen su me gusta a este video, pero antes me gustaría invitarlo a que se suscriban que me ayuda mucho. Recuerden que el Instagram de esta diosa se lo dejo en la descripción. Ahora me despido hasta el próximo video de Mujeres Bellas. Hasta la próxima. Besos. Gracias. 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 Gracias.